¿Qué puedo decir? Entonces, lo que digo yo es que Lautaro Martínez estuvo a esto de hacer un gol a Brasil No, lo dejaron No lo dejaron, que conste De todas maneras, Lautaro Martínez salió campeón contra Brasil Siendo titular en el Maracaná, una final de Copa América para que cortó una racha de 28 años Nada, mejor que juegue Simeone Nada, que juegue Gio Simeone que le hice un doblete al Empoli, boludo Que juegue Simeone, ¿cómo va a jugar Lautaro Martínez? Como si fuese el máximo goleador de la era Scaloni Dale, boludo ¿Quién va a tener más gole que Messi? Dale, estamos todos locos Que juegue, que juegue Simeone, que saben mucho lo que los piden a Simeone Burros Aguante Lautaro, me emociono con Lautaro Me emociona, ya me estoy emocionando, boludo Laufallo Martínez Vanera el que puso Laufallo Martínez No me gusta que ver en Lautaro Martínez No me gusta Uy